Diversas voces técnicas explican la no aplicabilidad de las consultas populares del ITT y el Choco Andino debido a la trascendencia económica y el impacto a futuro para el país, menos aún mezclando estos temas con la política. Con una trascendencia económica y un impacto fortísimo, radical hacia el futuro del Ecuador, junto con unas elecciones presidenciales atípicas, fue un gravísimo error. Según Benalcázar, hay contradicciones con la campaña millonaria del SII y las verdaderas necesidades de desarrollo que tienen las comunidades. Es que dan un mensaje falso en una campaña riquísima. Usted puede ver cómo gastan cientos de miles de dólares en una campaña que no sabe Dios quién las financia, sabe Dios de dónde vienen esos recursos, pero sí están dando el mensaje equivocado, pero por otro lado, profesionales, ingenieros y gente con el nivel técnico adecuado y experiencia, hablamos al favor de votar por el no en estas dos consultas. Y siempre el debate busca polarizar naturaleza versus actividades de minería o petróleo legales, pero estas, insisten los técnicos, son complementarias, coexisten. El abogado ambientalista Steven Peterson recuerda que las actividades de minería legal, al igual que hoy las petroleras, deben cumplir con muchos estándares y parámetros de cuidado medioambiental. El sector minero está hiperregulado, hay que hacer estudios de impacto ambiental, las cuales hay que levantar las líneas base del territorio, hay que hacer procesos de participación ciudadana. Y esto lo recuerda también la presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador. No podemos prohibir una minería formal, eso es malo para el Ecuador, eso es malo para el mundo, eso es malo para las comunidades. Nos importa el Chocó, nos importa el planeta, por eso vamos a decir no en la consulta del próximo 20 de agosto. Lo cierto es que al igual que los habitantes de Pacto y otras zonas del Chocó Andino y de las zonas de impacto del bloque 43 del ITT, a ellos les preocupa que pueda desarrollarse actividad ilegal el momento que llegase a ganar el sí. Ejemplos, hay varios. Río Blanco es exactamente el mismo caso, cae en una jugada judicial, estaba parado el proyecto, nos demandaron por 486 millones en la provincia de la SUAY, una consulta popular prohíbe la actividad minera y hoy día ¿qué hay? Actividad de minería ilegal. Hay un gran potencial de inversión que está en riesgo debido a la inestabilidad jurídica que causan estas consultas, de las que inclusive los candidatos prefieren no hablar o hablan poco, porque una cosa es lo político y otra lo técnico y de desarrollo.